Bienvenidos a 60 segundos y la oración final para martes 19. Les advierto que va a durar mucho más de 60 segundos esta noche y van a ver pronto por qué. Yo tengo 75 años de edad. Hace unos meses llegué a ser la persona que ha vivido más años en tres generaciones en mi familia. Gracias a Dios. En mis 50 estaba en el hospital una vez con neumonio. 60 también. En mis 70 hasta ahora no tengo asma. Más de 60 años de edad, obvio. Como la gran mayoría de los sacerdotes son las diócesis. So, servimos a nuestros feligresos con alto riesgo. Más alto que gente menos de 60 años de edad. La mayoría de los sacerdotes. Y cualquiera puede decir, ya no quiero arriesgarme más. Pero síguense viendo. Voy a referirme a hacer varias referencias a la Carta de las Galatas, capítulo 5. El tema es las misas. Primero me dirijo a dos grupos de misas. Entonces, durante la semana antes del coronavirus, celebraba la misa lunes a viernes para un grupo en la capilla de más de 50 personas. No llegaban, obvio. Se siente cada día. Pero algunos días 15, otros 25, otros 40. So, ese es un grupo. Y viene de todas las partes, no solamente de nuestra parroquia. So, ¿qué hago después del coronavirus? Bueno, esta misa en la mañana ofrecemos en la misma hora a las 11 para ese grupo, por video. Pero ya tiene mucho acogido en varias partes del mundo. So, vemos muchísimas veces más personas asistiendo a esta misa diaria mediante el internet. Necesitamos lectores. So, muchísimas gracias a la familia Birueta por estar presente cada día con un lector. Pero, deberíamos tener más lectores. So, por favor, si puedes llamar a la oficina dos días antes para decir que estás disponible para ser lector, por favor, por favor, o llamar a la oficina 509-837-2243. 509-837-2243. Queremos tener más lectores. Queremos tener más lectores. So, llamar dos días antes y llegar. Y llegar. Llegar. O no tengo lectores. No es como los fines de semana. O sea, si no llegas, hay muchas feligresas. Yo puedo pedir cualquiera. Pero no. Solamente tenemos el equipo mínimo aquí. Entonces, no hay otra opción. También, volver al tema de este grupo de 50, pensaba en alguna manera de servirles un poco en persona. Es decir, tres, cuatro veces hemos invitado una o cuatro personas a esta misa. La semana de la divina misericordia, invité a algunas de ese grupo, una de una después de perder a su esposo. Pero, esas pocas misas. La mayoría es solamente el equipo y yo. Pero si quieres estar en la misa, necesitamos lectores. So, podemos tener dos cada día. Es el grupo de la misa diaria. El grupo de la misa de los fines de semana. No pude hacer seis misas. Pero sigo ofreciendo cuatro. Su horario normal de los domingos. Pensaba en presentar en una manera tan familiar, tan conocida. A la manera que ustedes han experimentado a lo largo de los años. So, con el coro de la misa. En el horario de la misa, el mismo, nueve, once, uno, siete. Con el coro que suele cantar en esa misa. Lectores que suelen leer en esa misa. So, tan como el hábito, lo conocido. Pero tenemos un límite de diez. Sacerdote es uno. Dos, con las cámaras y sonido. Dos, o ya tres. Diácono, cuatro. Coro, pongo el límite de cinco. A veces, un morguillo. So, ya diez. No hay más. No se puede entrar. No hay más. Otra vez, repito. Necesitamos lectores. Llamarnos no más tarde que el lunes. Si quisiera ser lector en una de las misas. So, tenemos cuatro opciones. Y podemos ser un lector en cada misa. So, llamar un día antes, lunes o una semana antes. Por favor. Queremos involucrar a la gente. La diócesis nos ofreció hace unos días un borrador de cómo celebrar la misa, cómo abrir la iglesia en un momento. Eso es una esperanza. La esperanza es que en el verano, en algún momento, la última semana de junio o más temprano, me parece, pero yo no sé. Y va a haber una variedad, como en el estado. En el estado, unos condados ya se abrieron porque no tenían casos de coronavirus, o muy pocos. Lo mismo con ese nuevo proyecto. So, va a variar por parroquia. Puede escuchar que una parroquia en una ciudad tiene misas, otra parroquia en otra ciudad no tiene. So, no es por el parroquia que no tiene misas, no es mal parroquia, mala gente, porque su vecino tiene misas y él no. Puede ser una parroquia, tiene un montón de casos, y solamente podemos hacer lo que hacemos ahora, presentar la misa por video. El parroquia de una parroquia, cerca o lejos, puede hacer más o menos, depende de los casos y otras cosas. So, no hacer comparaciones entre parros y parroquias es muy injusto, muy injusto. El obispo dice, por favor, no hacer compras de parroquias, es decir, no buscar parroquias. Inscríbanse, tendrán que inscribirse antes, inscríbanse, registren para una misa donde suelen ir. No inscriban en otra parroquia porque esa parroquia tiene misas y tu parroquia no. Eso sería robar a los feligreses de otra parroquia. Eso no es el amor de Cristo. Si hay un aumento en caso de coronavirus, un parroquia tendría que reducir misas o eliminarlos solamente presentar por internet. Yo creo que va a comenzar con un número pequeño. Adivino 25 en cada misa. 25, eso incluye el sacerdote, coro, lector, diácono. So, 25. Poco a poco, supongo, sube hasta 50 en un momento. Hay que cumplir con los reglamentos. Tendrán que inscribir antes. Y si no está en la lista, no te van a dejar entrar. Y me imagino algunos van a reaccionar con rabia, resentimiento. No tener paciencia. No es el amor de Cristo. Vamos a insistir en mantener seis pies entre personas. Y si inscribes para una misa con tu familia, por favor, llegar. Porque si te inscribes y no llegas, has quitado la oportunidad de otra familia para llegar. Rabia, resentimiento, no. Comparaciones, no. Llegar. Llegar va a ser un problema clave aquí en San Isai. No va a ser como los fines de semana. Si te inscribes, llegas. La carta de las Galatas. Algunas cosas en el bordador yo voy a comenzar poco a poco. So, la distancia de seis pies cuando estás en la parroquia, no solamente en la iglesia, pero afuera hay que mantener un mínimo de seis pies entre personas o por miembros del mismo hogar. Es decir, las personas que viven en la misma casa o departamento, es un grupo. No tienen que mantener la distancia. No familia. Si digo mantener distancia salvo de la familia, familia para muchos de ustedes, incluye mamá, papá, pero tíos, primos, abuelos, seiscientos, ochenta personas. No. Las personas que viven en la misma casa o departamento. Ok. Vamos a dividir zonas en la iglesia. Más probablemente van a sentarse en cada segunda banca para comulgar seis pies de distancia también. Mascarilla es importante. No vamos a hacer obligación, pero por favor, vengan con mascarilla. Una parroquia no va a poner la misma oportunidad como una parroquia a su lado o cerca, porque por el tamaño de la iglesia o otras cosas. También, si hay más casos de coronavirus, eso impide. Entiendo que algunos de ustedes van a sentir que estos reglamentos son excesivos. El gobierno, nuestra iglesia, es demasiado. Pero yo quiero repetir que nosotros, parroquia, somos comprometidos a tener mucho cuidado para proteger la salud pública y por el bien de todos. También tratando de incluir eso, en eso, el deseo de los católicos para estar en la misa y recibir sus sacramentos. Es muy importante que todas las parroquias cumplan con esos reglamentos. Algunas cosas vamos a comenzar inmediatamente en la parroquia. Ya no hay presentación de las ofrendas en el ofertorio. Las ofrendas van a estar en la mesa, a mi lado, acostado del altar. El misal va a estar en frente del sacerdote, en un jambón, o en moriguió no va a tener el misal en la mano. Después de la comunión del sacerdote, el sacerdote va a dejar las hostias consagradas para los feligreses en el altar. Pasar a su silla, ofrecer oración final, bendición final, la despedida, y después va a quitarse la casulla y el diácono, quitarse su dramática. Y van a lavar las manos, poner mascarilla, y dar la comunión a los feligreses que van a acercarse manteniendo a la distancia de seis pies. Hay que recibir los tiendas a mano. No van a recibir alcaldesia. No se puede guardar, llevar guantes. Es complicado. Es un cambio fuerte para todos nosotros. Pero ya nos acercamos a la fiesta, la solemnidad de Pentecostés, y con retos como la primera iglesia, en construir una nueva iglesia de Dios, un pueblo de Dios. Hablamos de metanoía, conversión total. Estamos en eso. Rezamos por los que van a ser enojados, frustrados, no van a colaborar. Y recordar que hay comparaciones con lo que un feligresmo propio recibe o no, o comparaciones entre parcos, o comparaciones de parroquias, no. Desastre. Va a haber mucha variedad. Mucha variedad. Depende de los recursos y los casos. La Carta de San Pablo, o de la Carta a los Galatas, capítulo 5, versículo 13. Nuestra vocación, hermanos, es la libertad. No hablo de nuestra libertad que encubre los deseos de la carne, sino del amor por el que nos hacemos esclavos unos de otros. Pues la ley entera se resume en una frase. Amarás al prójimo como a ti mismo, pero si se muerden y se devoran unos a otros, cuidado, que ya ganarán a perderse todos. Por eso les digo, caminen siempre según el Espíritu y así no realizarán los deseos de la carne. Pues los deseos de la carne se oponen al Espíritu y los deseos del Espíritu se oponen a la carne. Los dos se contraponen. Es fuerte que ustedes no pueden obrar como quisieran. Pero si se dejan guiar por el Espíritu, ya no están sometidos a la ley. Es fácil reconocer lo que viene de la carne por la cuestión de empresas, desfrecuencias, culto de los ídolos, hechizaderas, 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 odios, ira, odios, ira, odios, ira, odios, ira, violencias, celos, celos, furores, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo, envidias, envidias, borracheras, orguillas, cosas semejantes. Les he dicho y se lo repito, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de lo demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, y dominio de sí mismo. Estas son cosas que no condenan ninguna ley. Los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus impulsos y deseos. Si ahora vivimos según el Espíritu, dejémonos guiar por el Espíritu. Depongamos toda la gloria. Dejamos de querer ser más que lo demás y de ser celosos. Bonito esas palabras de la Sagrada Escritura, capítulo 5, Carta de las Galatas. Terima con una oración breve, las palabras de una canción escrita por un jesuita, Bob Fabian. Se puede encontrar en internet. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven y a God los corazones de tu gente, enciende tu propio amor en lo profundo de nuestros corazones. Ven, Espíritu Santo de Dios, envía tu Espíritu, oh Dios, en todos los seremos creados. Fuente de toda nuestra tienda, desde dentro de nosotros, brilla, envía tu Espíritu, oh Dios. Renueva la faz de la tierra. Ven a arrojar un rayo de luz divino. Calienta nuestros corazones fríos. Cura nuestros heridos. Renueva la faz de la tierra. Ven fuente de fortaleza para los pobres. Comoridad, consuelo y orientación rescúren nuestro trabajo. Felicidad dentro de nuestro infortunio. Ven fuente de fortaleza para los pobres. Ven con tu alegría y tu paz. Ven con tu bendición celestial. Enciende tu propio fuego en lo profundo de nuestros corazones. Ven con tu alegría y tu paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, venga a todos nosotros y permanezca para siempre. Podemos irnos en paz. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.